y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente esa palabra es para nosotros ninguno de todos sus enemigos pudo ganarte aún sus enemigos de tu propia mente que usted dice fallé antes fallé en el pasado no puedo hacer esto nuestra mente a veces podemos ser nuestro propio enemigo pero llegó el poder de Dios que ninguno de los enemigos pudo hacerles frente porque Jehová verso 44 Jehová entregó a sus manos a todos sus enemigos miren lo siguiente no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió lo va a repetir Dios es un Dios de palabra Dios es un Dios de promesas no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió todo se cumplió come on somebody dígalo conmigo todo se cumplió repítalo otra vez todo se cumplió toda promesa de Dios toda 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 no ninguna toda se cumplió dice la palabra de Dios y así le estoy creyendo a mi vida para nosotros y para cualquier persona que esté mirando toda promesa de Dios se cumplió porque la Biblia nos enseña eso es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la misma ayer hoy y para siempre una de las cosas de la palabra de Dios y les quiero leer una escritura de hebreos la palabra de Dios tiene tanto poder que el verso 3 del primero capítulo de hebreos dice el cual siendo Jesús siendo el resplandor de su gloria la gloria del padre y la imagen de misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder mejor dicho todo es sostenido por la palabra de su poder wow ver todo en nuestras vidas miren la tierra fue hecha por palabras dichas la tierra la tierra todo lo que vemos fue hecho por palabras dichas ya que en hebreos uno dice todas quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder la palabra de Dios es una palabra de poder no es una palabra religiosa no es una palabra de una universidad es la palabra de Dios y por eso cuando Dios habló en Génesis todo fue creado un día dijo ciertas cosas palabras de su poder palabras de su poder y cuando yo dije vimos en Josué que todo se cumplió porque palabras de su poder palabras que vienen del trono de Dios toda promesa de Dios se cumple y todo lo que es en su vida hoy en día es sostenido por la palabra de Dios si Dios dijo que tú eres la cabeza tú eres la cabeza si tú dice que eres el que presta va a ser el prestamista si tú si Dios dice que vas a estar fuera de edad completamente el sistema de Dios es fuera de edad completamente vas a estar fuera de edad completamente así es lo que dice Dios y así es lo que le creemos a Dios posiblemente tengamos dos o tres deuditas por ahí pero le quiero decir una cosa usted va a vivir una vida libre de deudas libre de deudas porque todo es sostenido por la palabra de Dios aleluya alguien diga gloria amén una de las cosas de hay una presencia tremenda aquí hay una presencia gloriosa la misma presencia que está aquí está sobre las personas que están mirando o la o la que van a la que la van a mirar después al final vamos a orar por los milagros de personas sanidad física milagros financieros diferentes milagros familiares si usted tiene una petición en la sección de comentario de comentarios abajo nada más escribe a su petición díganos de dónde se está mirando para animarlos y vamos a poner animarnos y nos vamos a poner de acuerdo que su milagro está en camino y su sanidad se va a cumplir amén Dios es un Dios de la palabra todo es sostenido capítulo 1 verso 3 de Hebreos todo es sostenido por la palabra de su poder mejor dicho Dios solamente habla y se cumple los ángeles de Dios que están rodeándonos diariamente hacen exactamente lo que la palabra de Dios dice lo que la palabra de Dios dice los ángeles hacen los ángeles lo hacen y se cumple en su vida ese es el protocolo de Dios aleluya y cuando uno de esos demonios se trata de exaltar en diferentes regiones diferentes partes de la tierra donde creen son potestades y y de nivel alto rangos altos pues Dios manda ángeles más altos cuando Dios tiene que mandar a Miguel y tropas de que destruyan a todo infierno y todo ataque del diablo lo hace porque la palabra de Dios todo es sostenido por la palabra de Dios no la palabra de emoción no la palabra de tristeza la palabra de Dios por eso tenemos que abrir esta palabra o en su teléfono o en su ipad como sea mire la palabra y diga lo que Dios dice de su vida yo soy bendecido dice Dios ponga póngase de acuerdo con Dios aunque parezca que sea al revés aunque parezca que sea al contrario cuál noticia vamos a creer le vamos a creer al noticiero que se llama la palabra de Dios el profeta Isaías dijo a quién a cuál reporte le va a creer desde joven en el señor yo aprendí le voy a creer a la palabra de Dios muy importante esta palabra ahora Isaías 55 Isaías 55 es es muy esa la que Dios me dio que tengo fuerte en mi espíritu Isaías 55 versículo 9 al 11 dice como son más altos los cielos que la tierra y así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la germina y la hace germinar y producir y da semilla al que siembre y pan al que comen verso 11 tiene que escuchar esto verso 11 será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe Dios está hablando Dios manda la palabra de su boca ok y la palabra que Dios manda de su boca no volverá vacía mejor dicho lo que Dios dice se va a cumplir en su vida yo dije que lo que Dios dice se va a cumplir en su vida yo dije que lo que Dios dice se va a cumplir en su vida a veces a veces se demora más que una semana a veces se demora más que un mes pero se cumple Abraham Dios le dijo va a tener un hijo y dijo yo tengo 99 años Dios porque se está burlando de mí y Sara la esposa estaba en otro cuarto riéndose y fue Dios a visitar a Sara y dice por qué se ríe y porque ellos pensaban que era imposible era imposible pero Dios tenía un plan y si Dios dijo que iba a tener un hijo Sara a la edad de qué bien avanzada de edad verdad Sara tuvo el niño un año después porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a su vida vacía alguien me dijo que yo iba a estar en África años atrás yo era nuevo en el Señor y yo decía esta persona está un poquito usted sabe loquita porque yo no conocía mucho de la palabra profética y ni eran mis sueños de ir a África eran mis sueños de ir a usted sabe a Beverly Hills usted sabe Santa Bárbara y París pero yo pensé África no lo podía ver en ese entonces pero esa palabra que salió de Dios hemos estado en África ya no sé ya cuántas veces hemos hecho cruzadas en la este y oeste parte de la nación del continente de África esa palabra se cumplió porque aunque yo no lo podía ver en ese entonces cuando Dios habla algo cuando Dios dice aunque yo no lo podía ver en ese tiempo Dios dijo una palabra sobre mi vida ni me recuerdo quién me lo dijo me recuerdo la iglesia porque era de la iglesia espíritu de Cristo pero entró esa palabra a mi espíritu y años después se cumplió esa palabra aunque póngale cuidado aunque yo no estaba listo ni tenía porque decía ah es que esto va a costar mucho un pasaje a África cuesta mil setecientos dólares y después el hotel y esto me tantas locuras entraron por mi mente pero la palabra de Dios no retornará vacía mira otra vez la palabra de Dios 55 11 de Isaías que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que haré lo que lo que yo quiero y será prosperada algunos de ustedes se ven como gente de negocios negociantes empresarios usted se ve así sabe por qué usted se ve así porque Dios puso eso dentro de ti y a veces pensamos no esto nunca va no se va a cumplir porque se ha demorado tanto o no se va a cumplir pero le voy a decir una cosa cuando eso está dentro de uno tanto es de Dios se cumple se cumple se cumple puede que sea negocios puede que sea que usted se vea viajando puede como 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 te ves como te ves Dios como un hombre se vea en su corazón así será así será como usted se vea así será porque eso viene de Dios Dios pone algo algo adentro de nosotros algunos me decía o alguna gente me decía hermano Fernando usted es muy orgulloso usted es muy orgulloso tiene que bajarse del bus mejor dicho no piense tan grande tan grande porque yo era nuevo en el señor y yo decía sabe que Dios es un Dios grande Dios es un Dios de mundial no es no solamente un Dios de la Florida él no solamente un Dios de Nueva York él no es no solamente un Dios de los Estados Unidos nadie me enseñó esto estaba dentro de mí yo pensaba Dios es un Dios mundial inmediatamente sabe lo que yo empecé a empezar yo voy a viajar mundialmente porque Dios dijo vaya a todas las naciones y viaje predique el evangelio bautizando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo verdad entonces yo dije yo me veía así y empecé a compartir lo que estaba en mi corazón con otros hermanos de la iglesia aún con el pastor y el pastor al frente de todos me dice usted es muy orgulloso bájese de eso no piense tan prumti tin que prumti gracias a Dios que yo perdoné a mi pastor y ya he ido a 36 naciones verdad son mucho más de las que Dios pensaba yo no me había viajado a 36 yo decía pues unas dos o tres por ahí usted sabe pero ya son 36 ahora lo que cuando Dios habla él lo pone dentro de ti él lo cumple porque eres templo de Dios eres templo de Dios Dios lo cumple no porque algo que yo dice dije o dice pero Dios lo puso dentro de nosotros la palabra de él no retornó vacía aleluya Dios es bueno Dios es bueno amén amén me dolió mucho cuando me dijeron eso en ese entonces se me dolió mucho yo no lo podía entender yo no me dolió en el señor no era básicamente nuevo pero yo pensaba no esto no es así no es así y Dios mire lo que empezó a hacer entonces Dios dice cuando él dio una palabra en su vida él la va a cumplir cómo ves tu futuro yo sé cómo lo veo pero más bien cuido sigo en oración yo sé o cómo veo cómo Dios ve tu futuro pues yo sé los planes que tengo para ti dice el señor planes bueno y darte un futuro bueno eso es lo que dice Dios el diablo va a decir te va a faltar te va a quedar homeless estamos en coronavirus va a quedarte homeless el diablo va a decir todo lo que es contra porque es el trabajo del diablo decir todo lo que es contra pero Dios dice yo sé los planes que tengo para ti planes de bien y un futuro próspero búscame a mí y me vas a encontrar eso es lo que dice Dios él dijo búscame me vas a encontrar entonces yo lo empecé a buscar lo busqué en la cocina lo busqué en el horno abrí el horno y esa que no cocinaba lo busqué debajo de la cama lo busqué en el clóser empecé a entender sí y uno se demora pero él se deja encontrar un día vi un ángel al frente de mi cama arriba en el techo yo le dije mamá mamá beso beso me dice que ese es el techo dice no puede ver al ángel mira la cara del ángel tiene el pelo largo hasta los hombros mira la nariz no lo puede ver me decía no 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 pero cuando pasó al huracán andro que destruyó todo miami mi cuarto mi cuarto era el único que no 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 llegó agua mi cuarto mi cuarto que tenía dos puertas de vidrio así y la piscina allá afuera mi cuarto ahí los otros cuartos todos inundados con agua porque el ángel porque Dios había dicho una palabra la palabra de él es poder tiene poder la palabra de él no retorna vacía me decía no hermano Fernando usted tiene que mudar de ahí porque te van a matar usted sabe de sus caminos antes de Dios pero si no se mueve a decir no quiero improvisar mucho en este momento pero la palabra de él dijo ninguna arma contra ti será prosperada ninguna ni un uzi machine gun ni una metralleta ni un arma ningún arma ninguna mentira del diablo va a prosperar contra su vida ok termino con este termino con este a mí me gusta lo profético porque la palabra de Dios se cumple se cumple Isaías 10 27 dice acontecerá que en el aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción que está diciendo Dios Dios está desatando mandando mandando una presencia de él sobre su vida que todo lo que el diablo trató de poner en su mente se va a pudrir mejor dicho lo que tenía rodeándote esa carga se va a ir de sus hombros porque Isaías 10 27 dice y en aquel tiempo y le estoy diciendo que este es aquel tiempo no solamente en ese entonces pero en este tiempo todo lo que el diablo el diablo mentiroso lo reprendo lo pongo bajo de las de las plantas de mis pies ni le doy ni le doy permiso para embetunar mis zapatos porque ni sirve para eso el diablo mentiroso y toda mentira contra el pueblo de Dios no va a prosperar todo el yugo que el diablo puso contra el cuerpo de Dios todo el yugo del diablo mundialmente se está pudriendo en este coronavirus el Espíritu Santo se está levantando más grande y más grande sobre todo lo que se llama el cuerpo de Cristo no el cuerpo de una persona al cuerpo de una de una escuela el cuerpo de Cristo mundialmente el remanente de Dios Dios ha escogido y llamado gente donde el poder de él va a ser tan fuerte no solamente en el corazón pero en la boca de ellos saldrá como llama de fuego en el espíritu el diablo puede ver llama de fuego cada vez que usted dice una palabra de Dios cada vez que usted declara la palabra de Dios no es usted hablando es la palabra del poder de Dios y cuando usted dice eso sobre su matrimonio cuando usted dice eso sobre sus hijos cuando usted dice eso sobre su futuro cuando usted dice eso sobre su negocio la conclusión la conclusión es que Dios va a hacer lo que usted dijo porque lo que usted dijo en la palabra de Dios que la palabra de Dios ven en el trono de Dios usted no está tratando de hacer que manipular algo está solamente de declarar decretando decretando y declarando lo que Dios dice Dios lo oye sus ángeles vienen oyen su voz y empiezan a hacer eso en su vida por eso cuando yo dijo lo que usted desate en la tierra será desatado en la tierra en el en el cielo verdad lo que usted desate mejor dicho ábrale la puerta ciérrale la puerta algo y ábrale la puerta otra cosa entonces lo que yo ate será atado lo que yo desate será desatado verdad entonces por eso yo me gusta decir lo siguiente desato la gloria de Dios sobre su negocio desato que sus hijos son hijos sabios desato amor matrimonial por veintipico años yo hago esto con mi esposa con mi matrimonio lo desato lo digo con palabras donde Dios me puede escuchar y los ángeles me escuchan desato gloria desato ángeles de Dios desato milagros financieros desato sanidad y cuando uno empieza a hacer lo que Dios dice la conclusión es tener lo que Dios dice y a veces vienen pruebas donde no parece que está pasando nada a veces es demorado pero llega el momento donde se pudre el yugo y este es el día Isaías 10 27 yo estoy creyendo esto que este es el tiempo que las cadenas se rompen